Hola, soy Víctor Toscano y en este video vas a aprender cuál es el poder de la empatía. ¿Por qué razón tú tienes que desarrollar esa empatía? Imagina por un momento que a tu mejor amigo le vas a pedir que cuide su alimentación para que mejore su salud. Y tú le dices, oye, tienes que cambiar lo que comes. Tienes que comer algo más saludable, apoyarte también con suplementos. Y tú hablas y hablas y le explicas y le dices, tienes que comer mejor. Y él te va a decir, ah, sí, como a ti no te dan antojos todo el día. O te va a decir, como tú no estás en mi lugar, porque tú no has logrado crear esa empatía. Pero en cambio, si tú primero te dedicas a crear una empatía con él y después le pasas ese mensaje, de que él tiene que cambiar sus hábitos alimenticios para sentirse mejor y para estar mejor, entonces él te va a hacer caso. Y vamos a ver en este video tres pasos que te van a ayudar a generar esa empatía. Y el primero de ellos es escuchar. No es lo mismo que tú llegues con tu amigo y le empieces a decir lo que tiene que hacer sin antes escucharlo. ¿Qué diferencia sería si tú le dices primero, oye, me gustaría platicar contigo? Dime, ¿cómo te has sentido últimamente? ¿Qué has comido? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿A dónde te gusta? ¿A qué restaurantes te gusta acudir a comer? ¿Dónde desayunas? Etcétera. Y tú lo escuchas primero. Comprendes qué es lo que has estado comiendo. Comprendes qué problemas de salud ha estado teniendo. Cómo se ha sentido. Si se ha sentido falto de energía, falto de entusiasmo. Si a lo mejor se siente con sobrepeso. Que el subir dos pisos por las escaleras le causa mucha fatiga y queda totalmente sin aire. Tú ya lo escuchaste. ¿Y cuál es la ventaja de que lo escuches? En primer lugar, él se siente comprendido. Siente que, ah, hay alguien que está interesado en lo que yo siento, en lo que he estado haciendo. Y en segundo lugar, en base a lo que él te platicó, tú ya puedes darle un consejo más específico que a él le puede ayudar. Ya le puedes decir, bueno, pues esto que estás comiendo, a lo mejor cámbialo un poquito. Eso que tú me platicaste, que vas a comer al puesto de tacos todas las noches, cámbialo a una vez por semana. Tu consejo es más específico. El segundo paso viene siendo, ponte en su lugar, ponte en sus zapatos. Esa es la verdadera empatía. Que tú no le digas, oye, deja totalmente de comer eso que me platicaste. Ah, no, yo me pongo en sus zapatos. Y tú dices, comprendo que los antojos a veces nos ganan. Comprendo que es tu comida favorita. Es la pizza, por ejemplo. Y que yo no te puedo pedir que la elimines por completo de tu dieta. Yo me pongo en tu lugar y a mí no me gustaría que me dijeran eso. En cambio, a mí que me gustaría, a mí me gustaría que me dijeras, mira, puedes seguir comiendo pizza una vez cada mes. Y de vez en cuando complementarla con otro tipo de alimentos más saludables que la pizza. Pero no te pido que dejes la pizza porque sé que te encanta. Y de esta manera, esa persona ya se siente comprendida. Y ese es el segundo paso de la empatía. Que tú comprendas a la persona y te puedas poner en su lugar. Y el tercer paso es, conecta de corazón. ¿Qué significa conectar de corazón? Que tú tengas la verdadera intención de ayudarlo. Y que lo demuestres, que esa persona lo sienta. Que diga, ah, este amigo de verdad me está diciendo esto porque me quiere ayudar. Me quiere ayudar a que yo tenga una vida mejor. A que yo deje atrás esos problemas de salud. A que yo deje la obesidad. Y es por eso que me está dando esos consejos que me está diciendo. No lo está diciendo por mala onda, ni por beneficiarse él, ni por tratar de venderme algún producto. Él lo está haciendo porque quiere realmente ayudarme a mí. Esa es la conexión que tú tienes que crear con la persona. Pero eso también es de hábitos. Es algo que tú tienes que desarrollar. Es una habilidad. Tú no vas a llegar con cualquier persona y decirle, anda, haz esto. Y haz lo que yo te digo y tu vida va a mejorar. Sino que tú primero debes de practicar la intención. Yo quiero realmente ayudar a esta persona. Yo amo a esta persona con quien voy a hablar. Y repítelo en tu mente. Y siéntelo de corazón. Y cuando esas palabras tuyas salgan, hazlo con mucha amabilidad. Hazlo con mucha... Genera esa simpatía. Ponle ese toque de calidez a tu voz. Y platica con él como un verdadero amigo. Para que esa persona sienta que lo quieres ayudar. De esta manera, al conjugar estos tres factores, tú vas a poder influir positivamente en la vida de muchas personas. Y ese es el poder de la empatía. Que tú logres influirlos. Hacer que ellos tomen acción y mejoren su vida. Otra cosa que te voy a sugerir. Cuando estés con la otra persona, fíjate qué pose tiene. Si está así, si tiene los brazos cruzados, si cruzó una pierna, si inclina su cabeza hacia un lado. Y trata de ser como un espejo. Si él inclina su cabeza hacia allá, tú inclínala hacia ese mismo lado. Si él se hizo hacia atrás y cruzó las piernas, puedes hacer lo mismo. Es el efecto espejeo que tiene un poder también en la empatía. Pero recuerda, paso número uno, escucha a la persona. Paso número dos, ponte en su lugar. Y paso número tres, conecta de corazón. Muchas gracias por tu atención. Déjame un comentario aquí si esta información te fue de valor. Cuéntame cómo la vas a aplicar. Y te veo en el siguiente video. Mi nombre es Víctor Toscano. Muchas gracias. Víctor Toscano. 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 Gracias.